Hola que tal amigas y amigos, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video para el canal, antes que nada un saludo para las personas que lo pidieron en el video anterior, ahora si, hoy les traigo un video muy corto, con los juegos de Iron Man para PPSSPP, así que sin más nada que decir, vamos con el video de hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.